Las mujeres podemos transformar el país y que hemos hecho grandes cosas. Y miren nada más la plaza de Zapopan. Soy Camila Rodríguez, tengo 22 años, soy de Zapopan, Jalisco. Fui beneficiada de la beca de Benito Juárez por parte del gobierno de la transformación y actualmente estudio psicología en la Universidad de Guadalajara. Para mí esta beca me ayudó mucho porque me ayudó a comprar libros. Pude comprarme mi computadora, que me ayudó bastante, sobre todo en la pandemia. Mis padres son sociólogos. Siguen a López Obrador, yo creo que desde su primera vez que fue candidato como presidente. Fue en el 2012 cuando empiezo a descubrir lo que hacía, ese amor al pueblo. Entonces yo fui creciendo año con año con esa idea de cómo López Obrador le apasionaba el pueblo y se preocupaba por el pueblo. Y me llena de alegría y de emoción cómo la gente confía plenamente, o ha confiado plenamente en López Obrador y ahora confía plenamente en Claudia Sheinbaum. Es uno de mis más grandes sueños, sin duda, el poder vivir y decir que tuve la oportunidad de ver a la primer presidenta de este país. Yo veo que la doctora Claudia Sheinbaum es una mujer muy íntegra, realizada, una mujer segura de sí misma. Admiro el trabajo que ha dado y esa pasión que le ha dado a este país, esa humildad que tiene y esa simpatía y que he sido testigo de que todos esos programas que benefician al pueblo sean cumplidos. Y yo puedo decir que he sido una beneficiaria como estudiante. Doctora Claudia, yo estoy segura que va a ganar. Yo estoy con usted. Estoy muy agradecida por el apoyo que nos ha dado y por tomar en cuenta a los jóvenes, quienes somos una pieza muy importante para este país. Gracias a usted, yo también creo que algún día podré ser presidenta.